Si me dices no hay nadie como tú, todo mi ser se estremece y esta cruz Que es enorme, pesa más que aún así la he de cargar Porque es la cruz que tú has querido dejar en mí Tan sólo tú me has podido cautivar al sentir tu piel Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer ¿Cómo nos pudimos separar? Aún no lo sé, hay después de los demás Hiriéndonos al golegar nuestra dignidad Dejaste al fin lo que intentamos construir Amor, sé cuánto nos seguimos al marcha Pero tal vez sea el momento de perdonar y hacer un nuevo tel Si en mi vida ya no existes tú, no habrá mujer que ilumine con tu luz Entonces una vez más aún podemos perdonar las palabras que nos pedimos al partir Tan sólo tú me has podido cautivar al sentir tu piel Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me has podido cautivar al sentir tu piel Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Tan sólo tú me enseñaste a ver lo que en verdad es una mujer Gracias.